Buenos días, el día de hoy nos acompaña el arqueólogo Carlos Westerla Torre, él es el director actual del Museo Brunic de Lambayeque y un experto en justamente temas de la cultura moche, que es una cultura pre-inca de la costa norte del Perú. El motivo de la entrevista es el siguiente, como ustedes saben la Red Peruana de Alimentación y Nutrición desde el año 2004 ha inspirado su logo institucional en esta maravillosa cultura y justamente la primera pregunta que le doy a hacer el arqueólogo Wester es esta, en el contexto global nosotros encontramos, cuando revisamos información acerca de la cultura moche, encontramos objetivos enormes, encontramos objetivos que la califican de maravillosa, de majestuosa, entonces queremos saber, Carlos, justamente, que nos expliques un poquito la grandeza de esta cultura. Bueno, Westerla, muchas gracias por esta oportunidad. En realidad, el contexto político, territorial, paisajístico y de la relación de esta sociedad compleja de la costa norte del Perú, como son los mochicas, es un contexto realmente extraordinario porque, si tú comparas en el ámbito de América, cuando los mochicas están desarrollando, paralelamente están desarrollando los mayos. Entonces, estamos hablando de un tiempo en que las grandes civilizaciones que emergen en la historia y emergen porque, en el caso de la costa norte, están precedidas de dos acontecimientos importantes que tienen mucho que ver con la agricultura, con la producción de alimentos. El primero es el descubrimiento de la agricultura, que marca, esto que no lo voy a llamar, lo que hizo la gran revolución de la agricultura. Y eso se ve más o menos unos 3.000 años antes. Y que consolida a la civilización como tal. Y el segundo es más o menos en el año 1500 a.C. que está asociado a la época Chavin, a los cupidus, y que tiene que ver con la aparición de la cerámica. O sea, el albasito, los espacios donde se van a preparar, guardar, albesar, y transportar los elementos, los espacios donde se van a preparar. Entonces, en la época Mochica, está presidida por esos dos, o sea, cuando heredan de sus antepasados estos elementos y los dinamizan de manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque habría que analizar que ellos están en un territorio muy temprano, muy temprano. Están en el desierto. Pero que es un desierto que se interrumpe por los valles que vienen de la zona andina y pasan transversalmente el territorio y terminan en el mar. Están mirando el mar como un escenario más. No solamente para ver agua, sino para conseguir recursos. Y para vivir en ese mar, en torno a un desierto, se levanta así, o se levanta así. Están de cara al Ande, que están frente a la zona del Norte y a la zona ecuatorial, que construyen un entorno que los abasteje de muchos últimos productos que uno tiene. Entonces, estos hombres que son una especie de vencedores del desierto, aparecen en la historia como una cerámica muy fina, muy sofisticada, no solamente por la calidad artística, sino porque son soportes de historias y narraciones que hablan de todo lo que pasa en su entorno y lo que están pensando. Y retratan además a sus personajes, y representan a los productos que ellos consumen. Es decir, que están permanentemente peregrinizando su vida. Exactamente. Registrando. Haciendo, son. Alguien dijo una vez. Haciendo una vez y no fue bien visto, pero habría que pensarlo. Tienen un marketing que no lo ha tenido nadie para su tiempo. ¿Ya? Marketean así todo lo que crecen. Eso es muy importante. Ahora, ahí te interrumpo, Carlos, por ejemplo, ahora que hablas de marketing. A mí, es mi opinión de repente, a veces es muy injusto que también se reduzca. A los muchos sonamientos que van, a veces. Si bien es cierto, es un antes y después, que hace 34 años, en 1987, se halle este señor, este sacerdote tan importante. Pero digamos que también a veces se reduce todo el tema noche solamente a su paso. Ahora que hablas de marketing, ¿cuál es tu opinión? Bueno, es que en realidad, entiendo la preocupación esta que hay un antes y un después. Esa llave que abre un mundo desconocido de los mexicanos. El mundo de la vida en los muertos. ¿Cómo descubrir una vida en los muertos? Es un mar y la prima fantástica. Por hecho, hay un territorio de 700 kilómetros o más de la Ocultú, desde Piura hasta Acash. Nos ha hecho mirar una producción de arquitectura monumental como la Huata del Sol y el Lugo. Nos ha hecho mirar entonces a las sacerdotistas de San José de Mora, a la dama del Pao. Es decir, esa llave había abierto un mundo que no conocíamos, que creíamos que era una especie de fantasía, porque creíamos que los españoles se lo habían llevado todo. Pero sí han ayudado a, esto que decimos nosotros, a reescribir la historia de los mochicas. Hay una nueva versión de los mochicas a partir de estos hallazgos. Yo creo que han dejado un aporte muy importante para mostrar el esplendor de una sociedad que descansa en un territorio, pero que vive en una memoria. Ajá, exactamente. Y, digamos, en lo que estaba diciendo Carlos, por ejemplo, en la importancia de estar en la pirámica de la Ocultú, y en este requisito, este requisito mucho, quisiera ahora una segunda pregunta, atravesar un poquito a la patria de la vida cotidiana. Nos hemos respondido, porque las iconografías nos hablan de la política, nos hablan, digamos, del tratamiento, el tema de las guerras también, recordemos que el mocho está relacionado mucho al tema guerrero, a cómo se tomaba la sangre cuando estaba, digamos, el que había vencido. El tema, por ejemplo, de actividades que son la caza, la pesca, la agricultura misma. Hay registros, por ejemplo, hermosos también, inclusive de enfermedades, de la tensión de partos. O sea, en este registro, por actividades, ¿qué podríamos resaltar de los mochitas? Bueno, en realidad, había que pensar que, como ahora se sabe, que los mochitas ya no son esa sociedad que nosotros estudiamos en el colegio. Ajá. Es una sociedad única, con un territorio único y con una sola capital. Estamos frente a un territorio tan complejo donde podemos decir sí, ningún temor, que no estamos frente a uno, sino a muchos mochitas. A un conjunto de pueblos, a un conjunto de clasidad, de ciudades políticas, de todos los países, pero que tienen una liturgia común, un mensaje propio. Y es esto, que es el sistema ideológico representado por estas imágenes, que graban todas las cosas. Y eso, hay fruto de una decidida acción de la élite, los que están en el poder, de usar este poder, esta capacidad, para lograr que estas imágenes, de que quiten la autoridad frente a la política, de que la sociedad se convenza de los discursos que yo le transmito, son estas imágenes. Nosotros somos, venimos a nombre de estos dioses, de estas deidades, estos son nuestros ancestros, somos sus descendientes, y por lo tanto, necesitamos el compromiso. Un social que se construya a partir de estas imágenes. Y por eso es que, como bien dices, la ceremonia del sacrificio, ¿no?, donde la sangre es llevada en la rufa, y en la tierra de ángeles la va, aparentemente, a beber. Es un mensaje, es un mensaje que está detrás ahí, para transmitir el poder que tienen estas especies de dioses, ¿no? O las ceremonias de la presentación de las ofrendas, de los banquetes reales, de los juegos con las flores, de la representación de un número de imágenes, son el reflejo de una sociedad muy bien estructurada, que tiene en esta especie de discurso, en esta liturgia, esto que tiene el cristianismo. Un discurso para lograr que crean los otros. Y ese creer se transmite y se transforma en ese compromiso para participar de las obras. ¿Cómo puedes explicar? Que levanten guapa de la luna, guapa del sol. Nosotros somos una especie de movimiento mesiánico, ¿no? Vamos a salvarlos, vamos a llevarlos al mundo de las heridas. Es increíble que este deidad como que se ha contado en muchas ocasiones como Ayapáez, es un ser que viaja en varios lugares, va por el desierto, el valle, se meten en la profundidad del mar, luchan contra las deidades del mar. Es un especie de héroe. Hay una historia que se construye a partir de estas imágenes que creo que habla mucho de lo que dicen. Por eso es que es una de las sociedades más complexas. En Perú, en Andes, hay tres grandes sociedades que aparecen simultáneamente en ese tiempo. Son Chicas, en Costa Norte, Nazca, en Costa Central, y en Chihuahuanaco en el altiplano. Estas son una especie de potencia racional, que hegemonizan a la criatura y que sientan las bases de la civilización compleja. Que podemos compararlo con los mayas o las antiguas dinastías de China. A ese nivel. A ese nivel. O sea, podemos hablarlo tan padre. Por el alcance. Mira, cuando tú ves una... Es como de cal. Ah. También le tienes una capacidad creadora impresionante para el tema de la producción. Mira, para extraer el mineral, para transformarlo con tecnología. Las aviaciones. Exacto. Y para lograr la depresión, has cometido un soporte de una historia que se cuenta. O sea, los objetos no son solamente eso. Son más. Son soportes de historia que se deben transmitir a la comida. En la tercera pregunta, Carlos, ya hemos hablado un poquito de la importancia del tema de la cultura en general, poniéndolo en una perspectiva global. Me parece interesante. En la segunda, hemos estado haciendo un repaso de repente de la influencia, de las cotidianas, etc. Y la tercera, digamos, a lo que nos compete como red peruana de alimentación y nutriciones, lógicamente nos interesa hablar de alimentos. Y hay unas esculturas que son una belleza. Por ejemplo, hay registros que nos ayudan mucho a saber qué comían. Entonces encontramos, por ejemplo, alimentos ancestrales que, gracias a Dios, estamos sobreviviendo y que los encontramos en la actualidad. Me estoy refiriendo de repente al tema del zapallo, loche. Me estoy refiriendo a maní, me estoy refiriendo a guanaba, a camotes, a papas, a patos silvestres, por ejemplo, al tema de venados, que también se conocía, que se consumía en estas épocas. Pero en estas riquezas, tú decías que tenemos que mirar más allá del objeto lo que representa. Entonces, ya específicamente en temas de alimentación, ¿qué podemos rescatar, digamos, de las noches? Bueno, mira, el arte y la representación en arcilla y en otros objetos revela que la alimentación es una de las grandes preocupaciones. es una preocupación muy importante. A veces es para exhibir, no, es una preocupación, de re-transformar el producto en una divinidad, como el gole del maíz, como la habilidad del maní, como la representación frecuente de zapallo loche, o como este tipo de gole, que nos hace como la humanidad, que está animado, que es un ser humano, es un ser humano. ¿Vuestros soldados? Sí, eso es un ser humano. Eso habla de que hay una concentración de saber, de conocimiento, para usar estos bienes, que son no solamente para alimentar, sino para construir en la población un mensaje, un discurso que esté permanentemente recorriendo. Y la producción de alimentos es realmente importante porque confiante en el valle, en área de producción aurícola, con el crecimiento de la frontera, con la construcción de canales. Mira, esto tiene que ver con algo, con lo simple hablando, tiene que ver con el éxito de la fertilidad. En suma, en general, la alimentación es el motivo de la fertilidad de la tierra. Si no hay esas propias condiciones, no existe alimentación. Yo creo que aquí estamos frente a un escenario de una sociedad que sabe claramente cuáles son esos puntos que debe resolver. Y que nos lleva a buenas prácticas agrícolas, a respetar el nivel, y cómo manejar. Y el otro es buscar un complemento. Ese es el mar. Productos del mar que van a ir a la mesa e incorporar y a construir estas galletas, estos nubes. Nosotros ahora lo comemos el lunes, el pesado, y ahí tenemos un yeme que, por ejemplo, en el lenguaje mexicano, el lice, por ejemplo, el lice, el pez gato, el cangrejo, que se convierte en una alimentación, que lucha también. Que se convierte en una guada, ¿no? Tiene, pescada, el venado, que no solamente es una carga que se pone un ser guerrero, sino que se hace un corte. Entonces, esta alimentación forma parte de esa línea que es sostener a la población, pero también es un soporte. El mensaje. Todo espacio es posible y es necesario para poder asistir en este control que vivimos tener la población. Y también, por ejemplo, cuando tú estabas hablando, por ejemplo, el señor de Cipán, ¿hay un significado de que te encierren con las pasijas que has estado en vida? O sea, te consiguen acompañando, que hay una alimentación de todo el tiempo. Por supuesto. Bueno, las, las... Creo que voy a... Sí, porque pase... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!